Música La verdad es que estamos encaradas Que bonita la entrada Hay diferentes murales Nos estamos organizando con nuestro grupo Se ve oscuro ¿Ya está? ¿Está formando? Está con la piedra Patrimonio mundial La ciudad sagrada de Carab A ver otra Música ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? No estoy haciendo un trabajo de carab Muy bien Si ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Y disfrutar de todo ¿Dónde estamos? Hay diferentes fotos las ruinas están restaurando más las pirámides y no se están estamos en el desierto ahora estamos acá en medio de Karan se evidencian los restos arqueológicos las pirámides a nuestro alrededor hay una, dos ya está en toda su presentación nos estamos acercando a una que nos está llenando el día y por allá vemos otras tres cuatro cinco, seis y por allá tenemos que contar que son como ocho nos acercamos a las pirámides tómese la foto tengo ahora la explicación ¿cómo se te dio? ¿y lo estamos? ¿es el malo? acá la más caliente pero aquí acá también, ¿no? como medino realizan la catástrofe donde registran muchos sitios de lo que posteriormente la doctora Shady lo que no se detuvieron a hacer investigación y excavación por lo tanto no se imaginaban tampoco de la antigüedad que tenían esta pirámide con esos pocos datos la doctora Shady viene en el 94 al nuevamente hacer la profección que se ha pues reemisionado de sus hijas arqueológicos de la cual la doctora se acredita su estudio de caral su puesta en valor y su difusión ni la doctora mismo se imaginó que esta pirámide tenía esta antigüedad que conocemos ahora por lo tanto la doctora se acredita su estudio su difusión mediante su investigación la doctora determina también que esta es una ciudad cuando en un momento cuando la doctora menciona que es una ciudad hubo controversias con referencias con sus colegas no corroboraban que de caral sea una ciudad a medida que iba pasando la investigación realizando la investigación ha llegado mediante las evidencias que viene se viene recogiendo investigando acuerdo y confirmar que es la ciudad por eso es la que mencioné al inicio que es la ciudad de nada la ciudad más antigua de la línea ¿ok? bueno estamos frente el inicio más importante de la cual voy a para evitar la investigación que el compañero está acercándose a que voy a pedir a todos de la ciudad de la ciudad Vamos a seguir caminando porque hay un ambiente muy interesante a la entrada y a la salida. Hay varios asientos que están disfrutando. Tenemos buena compañía. Hay varios murales de manejo político de Caral. El diseño y planificación y construcción de Caral. Interesante. De la tecnología agrícola y manejo científico. Interesante. Es para leerlo con tiempo. Y acá hay una compañera. Estamos acá en la importancia de la equidad de género y de la mujer. De la sociedad Caral y de Chama. Interesante. Y acá las compañeras están mostrando la trascendencia. Aprenden jugando. Están armando un rompecabezas, ¿no? Ya lo armaron. Oye, ¿qué es el pato? Ah, ya salí. Quipucarán, ¿dónde está? El otro Quipucarán de este. ¿Dónde cree que puede estar? Por ahí, por ahí. Caralgrama. Interesante. Hay que darnos nuestro tiempo. ¿No? Obras urbanas. Ya encontraron por allá, creo. Ahora van a ver. Ahora van a ver. Y bueno, acá estamos ya saliendo. La entrada y la salida. Ahora van a ver. Interesante. Para visitar. Caralho. Ya están los tocar respirando, ¿no? Las abuelas. ¿No? Ya están los recuerdos de Caralho. Venga. No. Ah. SalICK. ¡Gracias!